Cómo preparar tortillas de harina integral para que te queden muy suavecitas. Es una receta muy fácil, muy rápida, con muy pocos ingredientes, mucho más saludable que la de harina blanca regular. Espero que te guste y comenzamos. Hola, qué tal plebes, cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para nuestra receta de hoy vamos a hacer unas tortillas de harina integral o tortillas con harina integral o tortillas integrales, como le quieras llamar. Esta receta es muy fácil, muy rápida, te quedan muy ricas las tortillas, muy suavecitas, no se te quiebran. Tiene muy poquitos ingredientes, son más saludables que las de harina regular. Para preparar nuestras tortillas vamos a necesitar harina integral, yo aquí tengo dos tazas de harina integral. Puedes usar la marca que gustes, la que encuentres, eso no hay ningún problema por la marca. Tengo también aquí manteca de cerdo, aquí tengo. Tengo una cucharada, pero ahorita más adelante le voy a poner más. Tengo sal, polvo para hornear y agua más calientita que tibia. Yo aquí tengo nada más una cucharada, como te digo, ahorita le voy a poner más. Ahí también vamos a ocupar un comal. Porque yo siempre las hago al tanteo, entonces ahorita voy a estar midiendo, por eso te digo que ahorita. Vemos, en realidad voy a necesitar dos cucharadas bien copeteadas de manteca de cerdo. Aquí le pongo la sal. Porque nos tiene que quedar así, como cuando hacemos el pie de queso, que la galleta tiene que comprimirse así en la mano. Así nos tiene que quedar. Le voy a poner una cucharadita de polvo para hornear. Miren, aquí está la mitad de esta grande, que es como una cucharadita. Vamos a mezclar bien. De todas maneras, ya sabes que en la cajita de descripción te dejo todos los ingredientes exactos que yo utilicé. Aquí voy a estar integrando la manteca con el harina. Aquí la marca, puedes usar la marca de harina que tú gustes, la que encuentres. Miren, aquí me doy cuenta que le falta. Ahorita le voy a agregar un poquito más. Como te digo, yo las hago al tanteo siempre. Pero ahorita lo estoy midiendo para decirte exactamente más o menos cuánto necesito. Aquí está otra. Van a ser dos cucharadas así de estas con las que comemos la sopa. Así bien copeteaditas de manteca. Vamos a mezclarle muy bien, aunque se haga como una arenita de playa. Así que al comprimirla con la mano se quede ahí. Que no se desbarate tan fácil. Miren, aquí está. Ahorita te voy a decir cuál es el secreto para que te queden suavecitas. Vamos a usar también el agua muy, muy calientita. Yo aquí tengo dos tazas, pero no las voy a usar todas. Vamos a ir haciendo al tanteo porque todo depende de la harina. Qué tan vieja esté la harina. No son nuevas las harinas que compramos. Qué tan vieja esté el tipo de trigo que usaron. El clima que tengas donde vives. Todo eso afecta para el agua que necesitamos. Aquí le voy a echar yo. Yo le eché una taza, pero voy a necesitar un poquito más. Aquí le voy a ir haciendo. Lo voy a ir amasando, amasando bien. Tú si quieres lo puedes hacer en la mesa de trabajo. Ahí lo puedes hacer. Haces un volcancito. Y ahí lo vas haciendo. Miren, aquí me quedó. Le voy a echar otro poquito. Más o menos yo creo que me llevé como casi dos. Me quedó como un tercio de taza. Más o menos de... Entre un tercio y la mitad de agua fue lo que me quedó. De taza. Aquí le voy a echar otro poquito. Nos tiene que quedar muy, muy suavecita porque todavía la vamos a dejar reposar. Nos tiene que quedar muy, muy suavecita esta masa. Porque ahorita al dejarla reposar va a absorber más agua, más el líquido. Entonces aquí. Aquí yo ahorita le voy a dar otra amasada. Como te dije, todos los ingredientes exactos te los dejo en la cajita de descripción. Para que si gustas hacerlas pases a revisar ahí. También si tienes alguna pregunta sobre la masa o cualquier otra cosa que me quieras preguntar. Ahí en la cajita de descripción me dejas tu comentario. Yo voy a tratar de responderte lo más pronto que me sea posible. Yo leo todos los comentarios que me dejan. Cualquier duda, cualquier cosa que me quieras decir, déjamelo ahí. Si quieres que haga yo alguna receta en especial, también ahí déjamela. Mira, aquí me quedó pegostiosita, pero yo así la voy a dejar ahorita. Ya después la arreglo. Si me queda demasiado aguada, le pongo poquita más harina. Y ya, pero ahorita sí para que absorba. La voy a dejar reposar para que absorba el más líquido. Le eché muy poquita harina. Mira, aquí nada más para que no se nos pegue en la mesa. Así. Mira, aquí está. Me llevé. Eso fue lo que me llevé de agua. Yo tenía dos tazas. Eso fue lo que me quedó, perdón. Así. Aquí la voy a poner por un ladito. Ahora ya voy a empezar a hacer las bolitas. Voy a amasarlas. Ya la dejé reposar como 10 minutitos. Aquí vamos a ver cuántas bolitas nos salen. También depende del tamaño que les gustes hacerlas. Si las quieres más chiquitas. Si las quieres más grandes. Todo depende qué tamaño las quieras. Ahorita vamos a ver cuántas nos salen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 12, pero ahorita voy a empezar a acomodarlas, a hacerlas más o menos del mismo tamaño. Así con la misma mano me voy dando cuenta si me quedan más grandes, más chiquitas y me van a salir como unas 14. Pero como te dije, todo depende del tamaño que tú las hagas. Depende qué tan gorditas te quedan, si te gustan delgaditas, si te gustan gruisecitas, si te gustan chiquitas, si te gustan grandes. Yo las voy a hacer grandes. Así como para burritos o para esos wraps que le llaman. Así, así voy a hacer yo la tortilla. Pero si tú las quieres más chiquitas, pues, hace las bolitas más chiquitas, miren, con mi servilleta de navidad, porque no tengo más. Aquí yo tengo poquita harina. Voy a empezar a poner harina en la mesada. Aquí se me empezó a pegar, me puse nerviosa porque me estaban mirando. Así, parecía nueva haciendo tortillas. Aquí ya tenemos que tener calentando nuestro comal para, ahorita que terminemos de hacerla, que ya esté bien calientito el comal. No frío porque luego se nos van a pegar, miren. Todas se me pegaban, parecía nueva haciendo tortillas, les digo. Es que sabía que me iban a mirar, por eso me estaba poniendo nervioso. Aquí le vamos a empezar a dar por todos lados. Así, por arriba, por los lados. La vamos a ir como rotando la tortilla. Miren, así como estarle dando un cuartito de vuelta para que dejarla delgadita por todos lados y se me seguía pegando. Miren, así. Así para irle dando vuelta por todos lados, así. Para que quede delgadita de todos lados, que no nos queden las orillas gruesas. Así. Y también, como te digo, del tamaño que gustes. A mí me gustan grandes. Yo por eso las estoy haciendo así, de este tamaño. Bueno, tengo una máquina para hacer tortillas de harina, pero no me quedan. No, no, no se estiran ahí las tortillas. Miren, aquí la vamos a poner a cocer. Va a ser como un minuto por ahí. O medio minuto. Todo depende de qué tan caliente esté el comal que uses. Aquí, miren, la voy a voltear. Ya que tiene así como puntitos cafecitos. Es que ya se está cocinando. Así le vamos a dar otro tantito por un lado. Mira, así. La puedes voltear las veces que tú quieras. Aquí nada más dos veces. No, aquí voltea, mareala. No importa. En caso que nos queden bien. Aquí vamos a hacer otra. Aquí de en medio para arriba y de en medio para abajo. Así. Del centro hacia arriba y del centro hacia abajo le vamos a dar. Así. Así le vamos a ir dando. Vamos a ponerle más harina. Si se te queda pegoteosita, ponle más harina. No importa. El caso es que la podamos estirar bien. Así. Vamos a irle dando, como te digo, del centro hacia arriba y del centro hacia abajo. Y como rotando un poquito la tortillita para que se vaya haciendo delgadita de todos lados. No nada más de una sola forma y nos vaya quedando como redondita. Así, para arriba y para abajo. Así. También depende de qué tan grandes las quieras. Qué tan gruesas las quieras. Es así. Son las veces que le vas a dar. Aquí ya está. Le doy otra estiradita con la mano yo. A mí me gustan delgaditas. Miren, casi se me transparenta la mano. Así la vamos a echar aquí a cocinar. Así, miren, hasta que como un medio minuto por ese lado para que se le empiecen a formar los puntitos cafecitos. Y luego ya la vamos a voltear otra vez. Y así vamos a ir yendo con todas nuestras tortillas. Así. La vamos a sacar. Vamos a dar otra cocinerita por ahí. No la dejes mucho tiempo porque se te puede tostar. Se te va a hacer de más y entonces se te va a quebrar. Miren, aquí vamos a poner otra. También hay igual, hay que esperar un medio minuto a que se cocine por un lado. Le damos la vuelta, mira, ya que tenga sus chispitas cafecitas. Así le vamos a dar vuelta por otro lado. No hay que dejarlas mucho tiempo porque se nos cocinan de más y entonces sí se van a quebrar. Eso va a ser normal porque está tostada. Aquí, miren, acerque más la cámara. Así, miren, aquí la ponemos, miren, para que vayan viendo más de cerquitas. Se empieza a hacer como ampollitas. Eso dice que se está cocinando por el otro lado. Le damos vuelta, miren, me pongo nerviosa, le digo. Ahí está. Esperamos unos segundos por ahí. Es un momentito, yo creo que duramos como un minuto por todos los lados. Así. No la dejamos tostar porque después se nos quiebran. Y le damos vuelta. Quiero pedirte a ti que no estás suscrito a mi canal, que vas llegando aquí de casualidad. Te invito a que pases a revisar su contenido. Si te gusta, te quedes, te suscribas y formes parte de mi comunidad. Así nos quedan todas. El secreto para que nos queden las tortillas suavecitas es la manteca de cerdo. Como te decía, yo las he tratado de hacer con aceite de coco, con manteca vegetal, con aceite vegetal o de canola y no quedan bien. La manteca de cerdo es el secreto para que queden suavecitas. No es muy saludable la manteca de cerdo, pero si quieres comer tortillas de harina y que te queden suavecitas, ese es el secreto. Y bien, aquí ya terminamos todas nuestras tortillas. Miren, esta es la última ya. Esta es la última tortillita. Miren, así. Y así quedan ya nuestras tortillas. Miren, así quedan. Así queda nuestra receta de hoy. Y bien, así queda nuestra receta de hoy que fueron tortillas de harina integral. Miren, muy suavecitas. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like, suscríbete, comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! Y ya está. Gracias por ver el video.